Lo dice la Biblia La Biblia lo dice Lo dice Dios La Biblia lo dice, lo dice Dios Este pues es un programa especial Donde vamos a hablar de unos comentarios que hace este sacerdote Que tiene también espacios en Facebook Y comenta varios temas, comenta varias situaciones Pero es un sacerdote que a veces Pues nos empieza a hablar en contra de los cristianos En contra de preicar el evangelio En contra de hablar la palabra de Dios En contra de lo que venimos haciendo De quitar esas murallas, esas fortalezas ¿Verdad? Y se enoja muchísimo Cuando hablamos con algún feligrés de su iglesia Y quiere defenderlos Y a veces pues suena contraproducente ¿Verdad? Que el padre o el sacerdote Adán Cota Defienda ¿Por qué? Porque no defiende a través de la Biblia No defiende a través de la sana doctrina Sino defiende a partir de su posición De lo que él piensa Y de lo que él cree Y de lo que él mal interpreta En la palabra de Dios ¿Verdad? Vamos a escuchar Esta Digamos Estos comentarios acerca de la idolatría Que hace El sacerdote Adán Cota Poniendo como ¿Verdad? Este Dando sus razones De por qué No es idolatría Lo que ellos hacen a través de las imágenes Sino que Él lo llama Venerar Y Después de verlo Vamos a hacer algunos apuntes Acerca de este tema Vamos a verlo Vino una señora toda preocupada Porque unos familiares de ella Le dijeron Que no le está yendo bien en su vida Y que su hija está enferma Porque tiene a la Virgen de Guadalupe Ella en su casa Y que Dios no le está respondiendo Y que tiene un hijo drogadicto Y que él no va a salir de la drogadicción Si ella no se deshace de su Virgen de Guadalupe Y que la debe de destruir Y ella me dice toda preocupada Padre ¿Qué hago yo? Ellos me mostraron Versículos de la Biblia Éxodo 20 4 a 6 Donde dice Según Dios Que no hay que hacer imágenes Y que no hay que Postrarnos ante ellos Y que Dios no me está respondiendo A mis súplicas A mis necesidades Hasta que yo me deshago De todas las imágenes Las debo yo De quemar ¿Qué hago, Padre? Obviamente estas personas Están fomentando División y odio Y dudas Y la están atacando Lo que hace El mismo demonio Con Cristo En el desierto Sacando versículos De la escritura Para atacar Eso lo puede hacer Cualquier way No dejen ustedes No se dejen ustedes Que les vean el P En su frente En el mismo libro De Éxodo En el capítulo 20 Dios está diciendo No hagan imágenes Y no se postren Ante ellos Prohibiendo idolatría Porque las personas De ese tiempo El pueblo de Israel Estaban adorando Estatuas Lo que nosotros Católicos verdaderos No hacemos Nosotros veneramos imágenes Venerar Es darle respeto Adorar Es algo Es un culto Que solo Se le da A Dios Nosotros solamente Adoramos A Dios Pero en el mismo Libro de Éxodo Capítulo 25 Versículo 18 Dios Manda Hacer Imágenes Ahí dice Harán dos Querubines De oro macizo Querubines Son ángeles Como este San Miguel Arcángel Lo que tenemos Nosotros como Católicos Y luego En el capítulo 37 Del libro de Éxodo Versículo 7 Dice Asimismo Moisés hizo Dos querubines De oro macizo Moisés Hizo imágenes Porque Dios No prohíbe imágenes Dios prohíbe imágenes Cuando esas imágenes Se convierten En ídolos Nosotros no tenemos Ídolos Eso es hacer de algo Tu Dios Lo que Todas esas personas Que me causan Rabia a mí Por atacarlos A ustedes Y a mí Me duele mi corazón ¿Por qué me duele mi corazón? Porque me los están atacando A ustedes Que tienen una fe simple Todas esas personas Han hecho De la Biblia Un ídolo Ellos adoran Un libro No adoran a Dios Y ese libro Les da permiso De atacar Como me atacan A mí Con el primero De Corintios 6 9 Que según dicen Todo Ahí dice Dios dice Que los afeminados Se van a ir al infierno Y me atacan a mí Y fomentan odio Y destruyen familias No existía el libro Cristo cuando dijo Vayan y prediquen El evangelio Dijo Vayan y prediquen A mí Porque Cristo Es el evangelio Y es la buena nueva No se dejen Ustedes La Biblia La Biblia No prohíbe Imágenes No Simplemente Nosotros Tenemos una imagen Como la Virgen De Guadalupe Para confortarnos Porque si yo quiero Darle un beso A la Madre de Dios No voy a ir Así ¿No? No voy a ir así Si yo quiero darle Un besito A Cristo No voy a ir así Si no Le doy un besito Lo abrazo Todas esas personas Tienen imágenes Tienen fotos La foto es una imagen La foto de una persona No es esa persona ¿No? Como esta Virgen Rosa Mística ¿No? Esta no es la Virgen María ¿Ah? Me representa La Virgen María Y es bendecida Y exorcizada Muy especial Para mí Este Este tema ¿Verdad? En este tema Pues estamos Tratando de dar El mejor punto A nosotros Sobre este tema De la idolatría Él habla Toca muchos temas No solamente Idolatría También habla De la Biblia ¿Verdad? Habla un poquito De que nosotros Cometemos idolatría Con la Biblia Habla de algunos Conceptos Y dice que ellos No No Adoran Sino Venera Pero vamos a ver Estos significados Primeramente Vamos a ponernos A ver La parte De los significados De las palabras Primero vamos a la parte Del significado Antes de ir Y profundizar En el tema Con la palabra De Dios Aquí en la lámina Vamos a ver El significado Dice Venerar Sentir O mostrar Por una Mucho respeto Por una persona O cosa Sentir Eso es lo que dice Venerar Sentir O mostrar Mucho respeto Por una persona O cosa Hasta ahí estamos De acuerdo Eso es venerar El siguiente significado El segundo Que es en la cuestión Lo enfoca Hacia la religión Hacia el aspecto religioso Dice Dar culto A Dios O alguna Cosa sagrada No solamente Dar culto A Dios Sino también A alguna otra Cosa sagrada Eso quiere decir Venerar Son los dos Significados Que están ahí Usted los puede Checar en internet Y venerar Tiene varios Sinónimos Sinónimos Idolatrar Adorar Reverenciar Honrar Y respetar Es Son las Palabras O sinónimos De Venerar O sea Venerar Quiere decir Lo mismo Que adorar O que idolatrar O que reverenciar Honrar O respetar Es exactamente El mismo Significado Él dice No Es que nosotros Veneramos Respetamos Pero no Adoramos Pues está Contradiciendo Verdad En esta parte Se está Contradiciendo Porque el Significado Es exactamente El mismo Venerar Adorar Reverenciar Reverenciar Idolatrar Es lo mismo Que venerar Verdad Entonces Pues bueno Esos son Los sinónimos De venerar Y es el significado De la palabra Entonces Si él En este momento Él está diciendo Que venerar No es lo mismo Que adorar Se está Contradiciendo Y ahí En la parte De la lengua Del español Que nosotros Tenemos Que una Cuestión Que a veces En el español Tenemos Es que Hay muchas Palabras Que son muy Específicas Para ciertos Asuntos Y hay otras Palabras Verdad Que son sinónimos Y que puedes usar Dentro del lenguaje Para explicar Algún concepto Como es En esta situación Entonces En esta situación Estamos explicando Este Concepto Venerar Dar culto A Dios O alguna cosa Sagrada Y bueno Que es alguna cosa Sagrada Lo que considera Importante El hombre Que es importante Y a veces Las cosas importantes Son las que ponemos En el lugar De Dios Porque no Nada más La idolatría Significa Referirse A imágenes O referirse A imágenes O En específico A imágenes De barro Imágenes Fotográficas O estampitas Se puede referir A lo que tú Estás poniendo En el lugar De Dios La idolatría Tiene mucho Que ver Con que si tú Por ejemplo Te haces Una imagen De una persona Por ejemplo Admiras Demasiado A un pastor A un padre A un sacerdote A un conferencista A un actor A un cantante Le estás poniendo En el lugar De un ídolo ¿Verdad? Por eso Muchos Es un Ídolo ¿Verdad? Muchas veces Cuando hay personas Que son fans De ciertos actores Ciertas actrices Ciertas películas Dicen Pues es Es que es mi ídolo Yo Este es mi ídolo Tal persona es mi ídolo ¿No? O tal actriz Es mi ídolo ¿Por qué? Porque forma Parte de algo Importante Que tú consideras En tu vida Pero eso Algo importante Tú lo estás poniendo En el lugar de Dios Y eso se le llama Idolatría Porque estás poniendo Otra cuestión O alguien más En ese lugar La idolatría También tiene que ver Con que pongas Primero a tu familia A tus hijos Que a Dios También tiene que ver Con 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 Por ejemplo Tus pecados Y tú Practicas Mucho un pecado O tú Te beneficias De un pecado Eso también Se le llama Idolatría La fornicación El adulterio Si para ti Es muy importante Eso Y lo consideras Muy importante También ahí Es la idolatría Porque está tomando El lugar De Dios Entonces Todos estos aspectos Pueden conllevar Hacia la Idolatría ¿Verdad? Ahora aquí Pues está contando ¿Verdad? Está contando De Éxodo 20 Está diciendo Que una señora ¿Verdad? Su familia Le fue a decir Que estaba En Que estaba En idolatría Por tener esas imágenes Y que eso le estaba Ocasionando La adicción A su hijo O Que A que su hija No le fuera bien En fin Y bueno No No exactamente La palabra La palabra de Dios Nunca habla De que Dios Nos castiga O nos castigará ¿Verdad? Este Dándonos un hijo adicto Si no lo obedecemos O un hijo con adicciones O Que le vaya mal A A A tu hija Pues Eso Eso no es Del todo correcto Lo que sí podemos decir Es que si nosotros No tenemos una relación En intimidad Con Dios Si nosotros No le obedecemos Y andamos en la vida De pecado Vamos a sufrir Las consecuencias Del pecado Eso sí Vamos a sufrir Las consecuencias Del pecado Por estar separados Entonces Por ejemplo Estos Hermanos Si se puede llamar Que estaban Diciéndole A esta señora ¿Verdad? Que Que sus hijos Andaban en pecado Por la idolatría No Es del todo Exacto Ni tiene nada Que ver Una cosa con otra Más bien Cada uno De los hijos Está Sufriendo Las consecuencias De su pecado De estar separados De Dios De estar Desobedeciendo A Dios ¿Verdad? Y bueno Y ella Al estar adorando Estas Pues está Siendo rebelde Al estar adorando Estas imágenes Está siendo rebelde A Dios Y Dios No va a escuchar Su oración Entonces Es así En ese contexto Por eso También aquí En esta parte Digo Bueno A veces No demoniecemos O no Le pongamos Que todo es castigo De Dios Porque también Eso está equivocado Una cosa Es recibir La disciplina De Dios Pero eso Cuando ya eres Su hijo Cuando ya estás En Cristo Eres un hijo De Dios Entonces Puedes tener ¿Verdad? La disciplina Que te da Dios Pero te la da En amor Y lo puedes Comprender Y te devuelve El gozo De tu corazón Bueno Nuestro Señor Nuestro Señor Jesucristo Por medio Del Espíritu Santo Le pondrá En su corazón El querer Como el hacer Para dejar La adoración A los ídolos A las figuras Que tiene ahí Que venera ¿Verdad? En lo que adora Que así es Esa es la La verdad Entonces la palabra De Dios Ahí En Los diez Mandamientos En Éxodo Veinte Si Si manda Si manda No hacer Imágenes Y no adorarlas ¿Verdad? Ni venerarlas Ni nada de eso Porque estás Tomando el lugar De Dios Y Dios Es un Dios Celoso ¿Verdad? Dice Aquí en Éxodo Veinte Del uno Al seis Dice Y habló Dios Todas estas palabras Diciendo Yo soy Jehová Tu Dios Que te saqué De la tierra De Egipto De casa De servido No tendrás Dioses Ajenos Delante de mí Y Dioses Cuando se escribe Dioses Con D minúscula Es que son Que no tienen valor O sea No tendrás Dioses No te harás Dioses No te harás Imagen Ni ninguna Semejanza De lo que está Arriba en el cielo Ni abajo en la tierra Ni en las aguas Debajo de la tierra No te inclinarás A ellas Ni las honrarás Venerar Quiere decir Honrar Respetar Y adorar Entonces No te inclinarás A ellas Ni las honrarás Porque yo soy Jehová Tu Dios Fuerte Celoso Que visito La maldad De los padres Sobre los hijos Hasta la tercera Y cuarta generación De los que me aborrecen Y hago misericordia Millares A los que me aman Y guardan Mis mandamientos Entonces ¿Qué quiere decir? Que aquellos Que no obedecen El mandato De Dios Están aborreciendo A Dios O sea Están de alguna manera Entrando en rebeldía Y entonces Pues lógicamente No podrás tener Las bendiciones Ni podrás tener Las bendiciones Ni las promesas Que Dios tiene Para tu vida Y que si tú No cambias Esa actitud Puede ser Que tú transmitas Todas estas maldiciones Todas estas Rituales Todos estos ritos O todas estas Prácticas Las transmitas Hasta Hasta la tercera Cuarta generación Sin traer bendición A tu familia A eso es a lo que Se está refiriendo La palabra De Dios ¿Verdad? Para nosotros Los diez mandamientos Son la base Son la base Para que nosotros Podamos entender Lo que Dios ¿Verdad? Quiere que nosotros Hagamos Y que lo obedezcamos Y hay que guardar Los mandamientos Sin embargo Usted no puede Guardar los mandamientos Si usted No tiene a Cristo En su corazón Porque Cristo Es el que pone El querer Como el hacer En nuestras vidas Y entonces Cuando nosotros Nos arrepentimos Y recibimos A Cristo Le entregamos Nuestro corazón Nuestra vida Y él empieza A hacer todos los cambios Y empieza a cambiar Nuestra mentalidad Y nos empieza a poner El querer Como el hacer Nosotros vamos A poder caminar Vamos a poder caminar En obediencia A la palabra De Dios Porque tenemos Al Espíritu Santo Que es el consolador La guía El que nos dirige El que nos exhorta Y el que De alguna manera Nos va Poniendo en el camino Para hacer las cosas Que a Dios le agrada Y entonces Nos mantienen Una vida De santidad O sea Apartada de pecado Obedeciendo La palabra de Dios Y entonces También predicando El evangelio De la manera correcta ¿Verdad? Conforme a lo que Dios nos pidió De llevar el evangelio Para el arrepentimiento Para el arrepentimiento Eso es En esta primera parte Ahora Menciona aquí El padre Adam Cota Por decirle padre Porque dice la Biblia Que a nadie Hay que llamarle padre Solamente hay un padre El que está en los cielos Pero vamos A lo que dice El sacerdote Adam Cota Es Éxodo 25 18 Dice No es cierto Porque él empieza a decir Que no es cierto Que no Que nos prohíbe Dios Hacer imágenes Que no es cierto Que Dios no quiera Que se hagan imágenes Porque en éxodo 25 Los diez mandamientos Y ahí también estaba Contenido el maná El milagro De lo del maná Ahí estaba Contenido Todas estas partes Y estaba ahí Los diez mandamientos Ahí es donde se tenían guardadas Y eran Era santo Nadie podía abrir Nadie que no fuera un sacerdote Podía abrirle el arca Ni nadie podía tocarla Si no se hacía De la manera correcta Bueno Esta arca ¿Verdad? Dios va dando Unas indicaciones ¿Verdad? De la longitud De cuánta cantidad de oro De cuánto debía medir Y dice ¿Verdad? Esto iría en la parte Arriba del arca Dice Harás pues ¿Verdad? Ahí en el 18 Harás también Dos querubines De oro Labrados a martillo Los harás en los dos extremos Del propiciatorio O sea Se van a poner A los dos lados Del propiciatorio Dos ángeles ¿Verdad? Dice Harás pues Un querubín En un extremo Y un querubín En otro extremo De una pieza Con el propiciatorio Harás los querubines En sus dos extremos ¿Sí? Y los querubines Extenderán por encima Las alas Cubriendo con sus alas El propiciatorio Sus rostros El uno en frente Del otro Mirando Al propiciatorio Los rostros De los querubines Era como un símbolo Era una señal De que esos ángeles Era como Como un símbolo De que esos ángeles Cuidarían O protegerían Con sus alas El lugar sagrado Pero era Un símbolo Y en esa parte Del propiciatorio No podía pasar Más que el sacerdote Y no se le hacía No se le veneraba A esa imagen No se le adoraba Ni Había esta parte Entonces Está mal contextualizado ¿Verdad? El sacerdote Adam Cota Está Sacando de contexto La palabra de Dios Para justificar La adoración A los ídolos De faro Que ellos tienen Entonces Eso es Y después dice En Éxodo 37 7 Vuelve Dios A mencionar Lo de los querubines Que son los mismos Querubines Mencionados aquí En el 25 Porque está hablando Del mobiliario Del tabernáculo Y dice Hizo también Los dos querubines Aquí ya está diciendo Que hizo En la parte anterior Dijo Que se harían Y dio las especificaciones De cómo hacer Y acá dice Precisamente Hizo también Aquí ya hizo Ya es En tiempo Pasado Lo hizo Lo realizó Hizo también Los dos querubines De oro Labrados de martillo En los dos extremos Del propiciatorio Un querubina A un extremo Y otro querubina Al otro extremo De una pieza Con el propiciatorio Hizo Los querubines A sus dos extremos Y menciona Exactamente Las mismas características Si los querubines Extendían sus alas Por encima Cubriendo con sus alas El propiciatorio Y sus rostros El uno Enfrente de otro Miraban hacia el propiciatorio Punto O sea Menciona Que siguió las órdenes De manera correcta De que se hiciera De la manera correcta Y entonces Vuelve a mencionar Se hizo De la manera Que Dios Quiso No se mencionó Es que se hayan hecho Otros dos querubines Aquí Y unos dos querubines En éxodo 25 Son exactamente Lo mismo Porque está hablando Del mobiliario Del tabernáculo Y está hablando Acá también Del arca Donde iría el arca Y cómo iría el arca Con estos dos Entonces Está hablando De los mismos querubines Que iban a estar En el propiciatorio Sin embargo Eran Verdad Un símbolo Un símbolo Nada más No era No era Era un Un adorno Que significaba Que ahí estaba La presencia De Dios Y los ángeles Viendo así El propiciatorio Donde así Hacían Los sacrificios Que no era El único lugar Donde podía Hacerse el sacrificio Con el cordero Y con los Y bueno Con lo que se presentaba De ofrendas El lugar Donde Los sacerdotes Tenían que hacer Es sacrificio Únicamente Los sacerdotes No otra persona No nadie más Podía hacer esta parte Entonces Esto Que tiene que quedar Bastante claro Esta es la parte Entonces Aquí Dios No está mandando Hacer imágenes En ningún momento Hay muchas partes En la Biblia Que nos van a ir enseñando Que a Dios Le desagrada Hacer imágenes Que hagas imágenes Y que además Las adores Y las alabes Y que les des cultos A esas imágenes ¿Verdad? Vamos allá Deuteronomio 24 16 También para Contextualizar Esto de que Le decían a la señora De que por la idolatría Por las imágenes Pues estaba Sus hijos Teniendo Adicciones Y les estaba Yendo mal Dice aquí La palabra de Dios En el 24 16 Deuteronomio Los padres No morirán Por los hijos Ni los hijos Por los padres Cada uno Morirá Por su pecado Entonces Para darle Contexto A esa parte No quiere decir Que porque la señora Adoraba ídolos Los hijos Iban a pagar El pecado De la madre No Aquí la palabra De Dios Está diciendo Los padres No morirán Por los hijos O sea Si los hijos Están en pecado ¿Verdad? Y si los hijos Traen una vida Apartada de Dios Ellos pagarán Las consecuencias Y si los padres Tienen esa Este Una vida Apartada de Dios Sin Este Pagarán Las consecuencias Del pecado O sea Cada uno Pagará Por su pecado Cada uno Morirá Por su pecado Porque ahí En Romanos 6.23 Dice Que la paga Del pecado Es muerte La verdad Es una Cuando usted Está En una vida Apartada Apartada Total Apartado Apartada De Dios Usted Pues lógicamente En ese En ese instante En ese momento Usted Estará Eh Pues lógicamente Usted Morirá Es primeramente Espiritualmente Y después Esa consecuencia Del pecado De esa muerte Espiritual Lo traerá También a una muerte Física Y a la segunda muerte Que es donde usted Estará en el infierno Eso es lo que dice Que aquel que Que no Entregue su vida A Cristo Que no se arrepienta De sus pecados Irá al infierno A la segunda muerte Entonces La paga del pecado Es muerte Mas la dádiva De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Solamente En Cristo Jesús Podemos llegar A la vida eterna Y a tener Esa salvación Bueno Eh Yo quisiera Decirles Que nosotros ¿Por qué le damos Tanta autoridad A la Biblia O a la palabra De Dios? Bueno Pues porque es La palabra de Dios Porque es la única Que puede tener Autoridad Sobre todas las leyes Sobre todos los libros Sobre todas las cosas Porque al ser La palabra Del creador Del universo Del señor De los señores Y del rey De reyes Entonces Hay que tenerle Reverencia Y respeto ¿En qué sentido? En obedecerla Nosotros No ponemos Altares Y le ponemos Velas A la palabra De Dios No 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 le ponemos Un Este O flores O cosas así No Nosotros no Hacemos eso La palabra De Dios Es muy importante Porque es nuestro Manual de vida Es el manual de vida Que nos ayuda A saber Cómo debemos vivir Y cómo le agrada A Dios Que vivamos Por eso es nuestra Norma Que nosotros Usamos ¿Verdad? Ahí dice Segunda de Timoteo 3.16 Toda la escritura Es inspirada Por Dios Y útil Para enseñar Para redarguir Para corregir Y para instruir En justicia A fin de que El hombre de Dios Sea perfecto Enteramente Preparado Para toda buena obra ¿Qué está diciendo La palabra de Dios? Está diciendo Que es inspirada Y que nos Nos va a enseñar Que es útil Para enseñarnos Para redarguir Es decir Para mostrarnos Que estábamos Equivocados Que si Nosotros pensábamos Por ejemplo Que tener imágenes Ahí puestas En altares Y con veladoras Y todo esto Era correcto Y pensábamos Que a Dios le agradaba La palabra Nos redarguye Nos Nos exhorta A no hacerlo Porque a Dios No le agrada ¿Verdad? O sea Nos redarguir Es cuando nos enseña La palabra Algo Que nosotros Consideramos Bueno Que no lo es O que agrada A Dios Y que no es cierto Para corregir Cuando La palabra Nos corrige Es porque Usted hizo malo Sabiendo Que no estaba En lo correcto Sabiendo Que iba a pecar Que iba a fallar La palabra La palabra La palabra De Dios Lo disciplina Lo corrige ¿Verdad? Dios te va a disciplinar Por medio De su palabra Y entonces Te va a hacer Que tomes Conciencia De que hiciste mal De que No estás En lo correcto Que hiciste mal Y que entonces Puedes seguir Este Adelante Si te arrepientes De lo que hiciste Para instruir En justicia Para conocer Los mandamientos Instruir en justicia Es decir Mire Si usted no sabe Cuáles son los mandamientos O no sabe Que a Dios Le desagrada esto Aquí está Y entonces Instruyes Para que la persona Conozca Exactamente Lo que debe Obedecer De la palabra De Dios Y lo que son Mandamientos Y lo que son Exhortaciones Y lo que es De alguna manera La sabiduría Que Dios nos da Conocer Para tener una vida Verdaderamente Unida A él Entonces Ahí vemos ¿Verdad? Verdaderamente Que la Biblia Es la autoridad La palabra De Dios Es lo que nos Es la autoridad De Dios Es la ley De Dios Y si El sacerdote Adam Cota No le da Ese lugar Si él Considera Que La doctrina Católica Está por encima Y el concilio Y todas estas cosas Y el Papa Está por encima De la palabra Está muy equivocado Porque El que es cabeza De la iglesia Es Cristo Y él dijo Que guardáramos Sus mandamientos Las leyes Del antiguo testamento Han existido Desde hace mucho más tiempo ¿Verdad? Entonces Entonces Vemos como Lo que yo leí Ahí en Éxodo Está en Levítico Está en Deuteronomio Y son Los cinco libros De la ley Dados A Moisés Por la guía De Dios Son los cinco libros Que han existido Desde siempre Y que han sido La norma La norma Y las reglas Del pueblo judío De ese libro Que se llama La Torah Eso son Los Lo que contiene La Torah Son los cinco libros De la ley Y esos han existido Por siempre Y Jesús Hablaba ¿Verdad? Cuando hablaba Usaba el antiguo Testamento Para confirmar Que él era El Mesías Para confirmar Que él había enviado Y confirmar El mensaje de Dios A través Del antiguo Testamento Y cómo Él es el cumplimiento En el nuevo Pero también Dios Inspiró A los Apóstoles Evangelistas Sus Seguidores A escribir Los hechos De nuestro Señor Jesucristo Aquí en la tierra Para que fuera Difundido Y fuera promulgado ¿Verdad? Y que no se olvidara Todo lo que Jesús Había hecho En esta tierra Y por qué Se consideraba Que era el Mesías Y el Salvador Y eso Después Se fue Conjuntando Y se hizo ¿Verdad? Ya se unió Toda el El canon De la Biblia De la palabra De Dios Para establecer ¿Verdad? La Biblia Y vemos Que desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Se confirma La palabra De Dios Y que el centro Es Cristo Ese es el centro De la palabra De Dios Entonces Vemos Vemos aquí ¿Verdad? Cómo se va Confirmando Nosotros No Idolatramos A la Biblia La consideramos La autoridad Porque es la palabra De Dios Consideramos Que debemos Obedecerla Y que es La única Y que no hay Otra palabra De Dios Bueno Vamos a entrar Aquí al tema Precisamente A este tema De la idolatría Sigamos aquí Con la cuestión De la idolatría Después de haber Puntualizado ciertos puntos Aparte de La primera parte De los diez mandamientos Pero ahí en Levítico Diecinueve Cuatro Y voy a leer Uno, dos Y cuatro Fíjense bien Son las leyes De santidad Y de justicia Dice Habló Jehová Moisés Diciendo Habla Toda la congregación De los hijos De Israel Y diles Santos seréis Porque santo Soy yo Jehová Vuestro Dios Santos Seréis Porque santo Soy yo Jehová Vuestro Dios Que es santo Santo es puro Santo es perfecto Santo es apartado Para Dios Es decir Haciendo lo que Agrada a Dios Las obras Que ha preparado Dios Para que nosotros Andemos en ellas Esa es la santidad A la que se refiere Aquí Esa es la verdadera Santidad Santo es todo Aquel Que fue apartado Para Dios Obedece a Dios Guarda los mandamientos Y camina En las enseñanzas De nuestro Señor Jesucristo Vamos al cuatro Que dice Nos volveréis A los ídolos Ni haréis Para vosotros Dioses de fundición Yo Jehová Vuestro Dios No os volveréis A los ídolos O sea No irás En busca De otras cosas Que suplan A Dios A otras cosas Que le quiten El lugar Que Dios Tiene A otras cosas Que no honren A Dios Y menciona Ni haréis Para vosotros Dioses de fundición Y vuelve a decir Dios escondé Chiquita Que no tienen valor Entonces ¿De qué habla? Está hablando Está hablando De imágenes De fundición ¿Y cuáles son? De oro De plata De barro Si no ¿Cuáles? Entonces Es claro Lo que Dios Está diciendo No solamente Hay que ir A Éxodo Y leer esa parte Es muy importante Pero hay otras partes Donde Dios Está hablando De esta enseñanza De este mandamiento De esta orden Que da el Señor De no hacer imágenes Y en el 26.1 De Levítico Dice la palabra De Dios Bendiciones Para la obediencia La obediencia Si usted Quiere saber Qué necesita Tener Y cómo Puede ser Bendecido Por Dios Usted tiene que leer Todo este capítulo Porque este capítulo Nos va a ayudar A entender Cómo debemos Obedecer a Dios Cómo debemos Caminar con Dios Para ser bendecidos Y Usted Posteriormente A partir De ese capítulo Del versículo 14 En adelante O sea Si usted Desobedece a Dios Si usted Anda en su vida De pecado Va Sufrir Las consecuencias De la desobediencia Principalmente Primero Las Bendiciones De la obediencia ¿Verdad? Ahí Nada más voy a leer El versículo 1 Dice No haréis Para vosotros Ídolos Ni escultura Ni os levantaréis Estatua Aquí es más específico Ni pondréis En vuestra tierra Piedra pintada Para inclinaros A ella Porque yo soy Jehová Vuestro Dios No está Claro Está clarísimo Levíticos 26 1 Está muy Claro Dice No haréis Para vosotros Ídolos Ni escultura Ni os levantaréis Estatua A ver Ni escultura Ni estatua Eso Es idolatría Ahí Empieza El esbatría Ni pondréis En vuestra tierra Piedra pintada Para inclinaros A ella Porque yo soy Jehová Vuestro No te puedes Inclinar Ante nada De eso Y Dios Le está dando Indicaciones Dios Cuando da Indicaciones Las da Muy específicas Y las da Muy claras Podemos Entenderlas Claramente Aún Nada más Leyendo Aunque usted No tuviera El conocimiento Teológico Si usted lee Esto Pues queda Bastante claro Dice Las consecuencias De la desobediencia Pero si no me Oyeréis Ni Hiciéreis Todos estos Mis mandamientos Y si Desdeñáreis Mis decretos Y vuestra Alma Menospreciar A mis estatutos No ejecutando Todos mis Mandamientos E invalidando Mi pacto Yo también Haré con vosotros Esto Enviaré Sobre vosotros Terror Esternación Y calentura Que consuman Los ojos Y atormenten El alma Y sembraréis En vano Vuestra semilla Porque vuestros Enemigos La comerán Pondré Mi rostro Contra vosotros Y seréis Herido Delante De vuestros Enemigos Y los que Os aborrecen Se enseñorearán De vosotros Y huiréis Sin que haya Quien Os persiga Y si aún Con estas cosas No me oyeréis Yo volveré A castigaros Siete veces más Por vuestros pecados Esas son Las consecuencias De la desobediencia No nos va a ir bien En la vida Vamos a estar apartados No nos va a ir bien Vamos a tener muchas aflicciones Vamos a tener terror Vamos a tener miedos Vamos a estar afanados Angustiados Eso es lo que está diciendo aquí La palabra de Dios Nosotros No odiamos a nadie Como cristianos No los odiamos Amamos Ojalá Que en el amor Con el que Estoy contestando Esta parte Y todo Siempre basándome En la palabra de Dios Podamos llegar Al conocimiento De Dios Y al conocimiento De su palabra Y al conocimiento De nuestro Señor Para que Para tener una vida De bendición De abundancia De propósito Y una vida eterna Con el Señor Porque si no Pagaremos las consecuencias No solamente En esta tierra Sino también En la eternidad Esto es muy Muy importante Nosotros no usamos La Biblia Para odiar Que lo usamos Porque el Señor Quiere Que te des cuenta Por medio de su palabra Que estás equivocado Que puedes Corregir el camino Y puedes seguir Hacia las cosas correctas Pero siempre Fundamentado En la palabra de Dios En el Salmo 115 La palabra de Dios Es muy clara Y esta es otra parte Donde habla De Dios Y los ídolos Dice la palabra De Dios No a nosotros Oh Jehová No a nosotros Sino a tu nombre Da gloria Por tu misericordia Por tu verdad Porque ¿Qué han de decir Las gentes? ¿Dónde está ahora Su Dios? Nuestro Dios Está en los cielos Todo lo que quiso Ha hecho Los ídolos De ellos Son plata y oro Obra de manos De hombres Tienen boca Más no hablan Tienen ojos Más no ven Orejas tienen Más no oyen Tienen narices Más no huelen Manos Tienen Más no palpan Tienen pies Más no andan No hablan Con su garganta Semejantes a ellos Son los que los hacen Y cualquiera Y cualquiera Que confía En ellos ¿Verdad? Este es del versículo 1 Al 8 ¿Qué importante? Lo que está diciendo aquí La palabra de Dios Nuestro Dios Está En los cielos Y todo lo que quiso Ha hecho Es un Dios Que es espíritu Y hay que adorarlo En espíritu Y en verdad No es hombre Ni siquiera para mentir Ni para parecerse A nadie de nosotros Nadie Ha visto a Dios Nadie Sabe Cómo es Dios Entonces No podemos Dibujar a Dios No podemos Ni siquiera Pensar Cómo podría ser Ni siquiera Imaginarlo Y pintarlo Porque Dios Es más allá De eso La gloria de Dios Va más allá Sin embargo En la imaginación Muchas personas ¿Verdad? Dicen Los ídolos de ellos O sea Nuestro Dios No es el mismo Dios de ellos Ellos tienen su idea de Dios O su concepto de Dios Y ahí también hay idolatría Porque cada quien piensa En su propio Dios Y entonces resulta ser Que el Dios del universo El Dios único Y el Dios verdadero No es el mismo Para cada persona Ni para cada cultura ¿Por qué? Porque lógicamente Cada quien hace Sus ídolos Y ahí dice Los ídolos de ellos No nuestro Dios Los ídolos de ellos Son de plata Y oro Obra de manos De hombres Obra de manos De hombres Tienen boca Y no hablan Tienen ojos Y no ven Tienen orejas Y no oyen Tienen narices Y no huelen Tienen manos Y no palpan Tienen pies Y no andan No hablan Con su garganta Dios habló En la antigüedad A los profetas Dios habló Con Moisés Dios habló Con Adán Y Adán Y Eva Necesitaron Una imagen O un ídolo De barro Para hablar Con Dios Porque la presencia De Dios En el paraíso Lo llenaba todo Entonces para que vean Aquí Que nos está diciendo Que debemos confiar En ese Dios En el que nos vemos En Jesucristo Que no conocemos Pero que lo vivimos En nuestra vida Y que lo tenemos En nuestro corazón Y tenemos el reflejo De su amor En nuestra vida Eso es lo que Debemos procurar Hacer Y si usted se va Ahí A Salmos Noventa y seis Cinco La palabra de Dios Es muy clara Porque todos los dioses De los pueblos Son ídolos Pero Jehová Hizo los cielos Alabanza Y magnificencia Delante de él Poder y gloria En su santuario Creo que la palabra De Dios Se explica a sí misma Creo que la palabra De Dios Se confirma a sí misma ¿Cómo? Todas esas imágenes Que hace el hombre Son ídolos Y si usted Los venera Los respeta Los honra Los adora Usted está poniendo Su corazón En esas imágenes En esos ídolos De barro De plata O de oro Y no en el Dios Y no en el Dios Verdadero Vean cómo Vean cómo debemos Explicar los temas A la luz De la palabra No a las ocurrencias El sacerdote Adán Cota Estaba explicando Las cosas Por sus ocurrencias Dice ¿Cómo voy a Dar un beso A Dios? ¿Verdad? Si yo quiero Besar a la virgen Pues necesito Tenerla en una imagen Y besarla ¿Cómo? Dice Dios Que debemos Adorarlo Solo a Él Porque vamos A besar una imagen De la virgen ¿Cuál es la función De eso? O mandarle un beso A la virgen ¿Dónde está Esa en la palabra De Dios? ¿O dónde está Esa práctica? ¿O por qué Debemos hacerlo? Y si quiero Besar a Cristo Y agarra una cruz En este En su Crucecita Yo lo voy a besar Y lo agarra Y lo besa Eso no tiene Ninguna Razón de ser Yo no necesito Una imagen Para adorar a Dios Adorar a Cristo ¿Cómo lo adoro? Dando un buen Testimonio Con mi vida ¿Cómo lo adoro? Alabándole Cantándole Con himnos Con salmos Espirituales Teniendo una vida De testimonio Teniendo una vida De honra Y de gloria Para Dios Obedeciéndole En todo tiempo Haciendo discípulos Proclamando El evangelio Cada día Leyendo su palabra Y poniéndola por obra Esa es la manera En que se adora a Dios No se adora a una cruz Porque la cruz Fue el tormento Y el sacrificio Más doloroso Y aberrante Que se hacía Que se hacía Los malhechores Jesucristo No se quedó En la cruz Jesucristo Resucitó Y reina Por los siglos De los siglos Y no tengo Que tener una cruz Como seña De mi amor A Cristo Porque no adoro La muerte De Jesús Adoro La resurrección De Jesús Adoro Al Jesús Resucitado Y a él Lo alabo Porque con su vida Con su resurrección Me dio vida eterna Por eso Esa es la razón Porque él reina Para siempre Y por siempre Yo no veo A un Jesucristo Derrotado En una cruz Veo A un Jesús Victorioso En la resurrección Vamos ahí A Mateo 15 8 9 ¿Ven cómo debemos Explicar a la luz De la palabra? Y esto nos lleva tiempo Pero queda claro Mateo 15 8 Y 9 Y esto lo dijo Jesús Dice Bueno voy a leer Desde el 7 Hipócritas Bien profetizó De vosotros Isaías Cuando dijo Este pueblo De labios Me honra Mas su corazón Está lejos De mí Pues en vano Me honran Enseñando Como doctrinas Mandamientos De hombres Todo eso De las imágenes De las estampitas De las fotos De los cuadros Y todo eso Es un mandamiento De hombre No es una doctrina De Dios Están enseñando Doctrinas Los mandamientos De hombres Y yo creo Que debe Quedar claro Que no debe Ser así Y que no Es así Entonces Le está diciendo ¿Verdad? Que de labios Me honran Y a quienes Estaba hablando Cuando les dijo Hipócritas A los fariseos Y religiosos De esa época A los que creían Que con las prácticas Rituales Y con todo esto Ellos estaban Adorando a Dios Cuando verdaderamente Lo hacían Nada más De dientes Para afuera No lo adoraban De corazón No lo buscaban De corazón Porque ni siquiera Reconocieron a Jesucristo Como Señor y Salvador Ni siquiera Se dedicaron A confirmar Si era el Mesías Simple y sencillamente Se dedicaron A criticar A juzgar A señalarlo Pero Jesús Les mostró Que ellos No eran Verdaderos Adoradores Y que estaban Enseñando Como doctrinas Mandamientos De hombres Como está pasando En la Religión De El sacerdote Adán Vamos ahí A la historia De Pablo Cuando va A Atenas Vamos ahí A Hechos 17 Del 16 Al 18 El versículo 16 y 18 Dice Mientras Pablo Los esperaba En Atenas Su espíritu Se enardecía Viendo la ciudad Entregada A la idolatría Así que discutía En la sinagoga Con los judíos Y piadosos Y en la plaza Cada día Con los que concurrían O sea Él se puso A hablar De la palabra De Dios Se puso a hablar Sobre la idolatría Sobre cómo estaba Esa ciudad Discutía Y platicaba Con los judíos Con los Con los cristianos De ese lugar ¿Verdad? Y algunos Filósofos De los epicureos Y de los estoicos O sea Filósofos De lugar Acuérdense Que Grecia Fue la cuna De mucha filosofía De muchos filósofos De muchos pensadores Y Se puso A hablar Con algunos de ellos No dice quiénes Simplemente Los filósofos De los Epicureos 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 Perdón Y de los estoicos Disputaban con él Y unos decían ¿Qué querrá decir Este palabrero? O sea No le daban crédito ¿Qué querrá decir Este hombre? ¿Qué querrá decir Este Como Como Conferencista O O así como Pues este Cuate ¿No? Que habla mucho ¿Qué querrá decir Este cuate Que habla mucho? Y otros Parece que es Predicador De nuevos dioses Porque Les predicaba El evangelio De Jesús Y de la resurrección Entonces Unos decían ¿De qué habla? ¿A qué se refiere? Este Este cuate ¿No? Este Que nos está hablando De estas cosas Y otros decían Parece ser ¿Verdad? Que este habla De nuevos dioses ¿Verdad? Porque les hablaba De Jesús Y de la resurrección Y Y bueno Dice que lo llevaron Ahí a la plaza principal Ahí al Areopago Y que le preguntaron ¿Verdad? Podremos saber ¿Qué es esta nueva enseñanza De que hablas? Pues traes a nuestros oídos Cosas extrañas Queremos pues saber ¿Qué quiere decir esto? Porque todos los atenienses Y los extranjeros Residentes allí En ninguna otra cosa Se interesaban Sino en decir O en oír algo nuevo O sea Ellos estaban Deseosos De escuchar Diferentes filosofías Diferentes Este Doctrinas Diferentes enseñanzas Ellos siempre querían Aprender De las cosas Diferentes ¿Verdad? Ellos estaban De alguna manera Abiertos a escuchar Entonces Pablo Puesto en pie En medio del Aéreo Pago Dijo Varones atenienses En todo observo Que sois muy religiosos Porque pasando Y mirando Vuestros santuarios Hallé también Un altar En el cual estaba Esta inscripción Al Dios conocido Al que vosotros Adoráis Pues sin conocerle Es a quien yo Os anuncio Pablo Aprovechó La circunstancia De la religiosidad De la época Para Predicar el evangelio Predicar Sobre Jesucristo Predicar Sobre Dios Y hablarles De Jesucristo Y de la resurrección Entonces Él aprovechó Esa oportunidad ¿Qué había aquí? Idolatría Por cómo se dio Cuenta Pablo Que había idolatría Porque vio Todas Todas Las estatuas Que Habían construido En los diferentes Partes de la ciudad Referentes A los dioses Venus Zeus Todos Todos Los dioses Estos Que tenían Ellos ¿Verdad? La ciudad Dice Que estaba Entregada A la idolatría Y dice Que pasarme Mirando Vuestros santuarios Tenían Diferentes Santuarios Dedicados A los diferentes Dioses Y había uno Que se llamaba El Dios desconocido Entonces Dice Ese Que Ustedes Adoráis Y que no saben Cuál es su nombre Yo les vengo A hablar de él Aprovechó No conocen Ustedes Al Dios Verdadero No conocen Ese Dios Y yo Voy a hablarles De ese Dios Y aprovechó Para predicar Pero porque Vio idolatría Cuando nosotros Vemos idolatría Nosotros tenemos Que hablar Del evangelio Y llevar A las personas Al conocimiento Del Dios Único y verdadero Al conocimiento De Jesucristo Nuestro Señor Para que Las personas Puedan venir Al conocimiento De Cristo Se arrepientan Entreguen su vida Confiesen a Jesucristo Como Señor y Salvador Y entonces Puedan tener Una relación De Dios ¿Por qué? Porque dice La palabra de Dios Que él es el camino La verdad Y la vida Nadie va al Padre Si no es Por él ¿Verdad? Entonces Eso es muy importante Ahí cuando vemos A Juan Ahí en Juan 14 Que esto Que les mencioné Es Juan 14 6 Pero ya cuando Vemos a Juan 14 No solamente 6 Sino algunos Otros versículos Juan 14 6 Es el que les mencioné Ahorita Que lo voy a volver A repetir Dice Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Nadie puede venir al Padre Si no es por Jesucristo Nuestro Señor Y eso lo dice No hay un mediador No hay otro mediador Entre Dios y los hombres Que Jesucristo Hombre Es el único Él es nuestro Señor Él es nuestro Salvador Es el único mediador Por el sacrificio Que hizo Después dice El que tiene Ahí en el 14 21 Dice Primeramente En el 14 15 Dice Si me amáis Guardad Mis mandamientos ¿Verdad? Dice El Espíritu de verdad Al cual el mundo No puede recibir Porque no le ve Ni le conoce Pero vosotros Le conocéis Porque mora con vosotros Y estará En vosotros En aquel día Vosotros conoceréis Que yo estoy en mi Padre Y vosotros en mí Y yo en vosotros El que tiene Mis mandamientos Y los guarda Ese es el que me ama Y el que me ama Será amado Por mi Padre Y yo le amaré Y me manifestaré A él Esto es lo que dice Dice Que el que guarda Sus mandamientos El que tiene Y los guarda El que El que tiene Los mandamientos Y los obedece Ese ama Ese ama a Jesús Y ama al Padre Y será amado Por el Padre Y el Padre Y Jesucristo Se manifestarán En él Respondiendo Jesús Le dijo El que me ama Mi palabra guardará Y mi Padre Le amará Y vendremos a él Y haremos morada Con él Queda claro Debemos guardar Sus mandamientos Debemos obedecer Y no acomodarlos A nuestra manera Para engañar A las personas Y que no tengan Ese encuentro con Dios Y ese encuentro Con nuestro Señor Jesucristo ¿Verdad? La honra La honra Y la gloria Únicamente Solamente Es Para Dios No para nadie más No ningún santo No ninguna virgen No un José dormido Como dice El sacerdote Adam Cota Que no tiene Ni sentido Un José dormido Pero bueno Podríamos hablar En otro tema Sobre la pereza Lo que dice Dios Sobre la pereza ¿Verdad? Porque ese es otro tema Ahí en el Apocalipsis 4.11 Dice la palabra De Dios Señor digno Eres de recibir La gloria Y la honra Y el poder Porque tú creaste Todas las cosas Y por tu voluntad Existen Y fueron creadas Señor digno Eres de recibir La gloria Y la honra Y el poder Porque tú creaste Todas las cosas Y por tu voluntad Existen Y fueron creadas Entonces Pues bueno Está claro Yo creo que está claro Que el único Que merece la honra Y la gloria Es Dios No la virgen No José No ningún santo No ninguna Otra virgen inventada Guadalupe Fátima Todas esas Que la virgen Se llamaba María Y era judía Y nada tiene que ver Con las demás Imágenes En el capítulo 19 De Hechos Wow La palabra Viene extensa Sobre este tema Entonces es muy Muy importante 19 Del 23 Al 28 Dice Hubo por aquel tiempo Un disturbio No pequeño Acerca del camino O sea Así le llamaban A los cristianos Antes de llamarlos cristianos Se les llamaba Que eran los del camino Porque acuérdense Que ellos decían Y ellos predicaban Que Jesús Era el camino La verdad y la vida Entonces Sobre esa base Les decían Que ellos eran Los del camino Porque un platero Llamado Demetrio Que hacía De plata Templecillos De Diana O sea Hacía de plata Hacía Templos Chiquitos De Diana Era una diosa La diosa cazadora La diosa cazadora Daba No poca ganancia A los artífices O sea A los que producían Todas estas Digamos estos Estas Estatuas Dice que Les daba Mucha ganancia A los cuales Reunidos Con los obreros Del mismo oficio Dijo Varones Sabéis que De este oficio Obtenemos nuestra riqueza O sea Obtenían Mucho dinero De producir Estos Templecitos De plata O sea A cuántos Los vendían Quién sabe Pero se hacían De eso Hacían la riqueza Usted cree Que Que los Artífices De 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 estas Vírgenes De plata De oro De De las De barro Y de Hechas Con otros Materiales Y los que Hacen cuadros Y todo Esto De las Imágenes De Jesús O estampitas No se llevan Mucho dinero Y gran Parte De ese Dinero Se va Al Vaticano Esa es una Realidad Porque Todos los Derechos Sobre estas Imágenes Las tiene El Vaticano Y ellos Cobran una Parte De esas Regalías De las Ganancias Que tienen Ellos Cobran Una Parte Por eso Es que Se ha Hecho Un gran Negocio Porque De ahí Hay Mucha Riqueza Pero Veis Y oís Que este Pablo No solamente En Éfeso Sino en Casi Toda Asia Ha apartado A muchas Gentes Con persuasión Diciendo Que no son Los dioses Los Que se Hacen Con las Manos Y no Solamente Hay peligro De que Este Nuestro Negocio Venga A desacreditarse Sino También Que el Templo De la Grandiosa Diana Se ha Estimado En Nada Y comienza A ser Destruida La Majestad De aquella A quien Venera Toda Asia Y el Mundo Entero Cuando Oyeron Estas Cosas Se llenaron De ira Y gritaron Diciendo Grandes Diana De los Efesios ¿Se fijan? Vemos Como Pablo Predicaba En contra De la Idolatría Vemos Como Pablo Menciona La Idolatría Y dice Que esos No son Dioses Que esa Diana No es Una Diosa Que esos De los Que se Hacen Objetos Y se Hacen No son Dioses Y dice Que Persuadía ¿Por qué Persuadía? Porque Llevaba La verdad Predicaba La verdad Predicaba El evangelio Y al Único Dios Verdadero Y entonces Se les Acababa El negocio Y por eso Querían Atraparlo Y matarlo Porque se Les estaba Acabando El negocio Se les Estaba Acabando El negocio De la De estas Idolatrías ¿Qué podemos Decir? Después De todas Estas Cosas Que les He Mencionado ¿Qué más Podremos Decir? Creo Que queda Bastante Claro El mensaje De esta Tarde Menciona Y Me Preocupa Que mencione El sacerdote ¿Verdad? El sacerdote Adam Cota Que menciona Que para Él Son muy Importantes Las imágenes De la Virgen Porque dice Bendecidas O benditas Y Exorcizadas A Caramba Dice Si la Imagen O sea Si una Imagen Es Exorcizada Siguiendo Sus Doctrinas Es Porque Está La Imagen Poseída Por Demonios O Espíritus Entonces Está Poseída La Imagen Por Demonios O Espíritus Y Tiene Que Exorcizarlas Para Poder Enviarlas Él Vende Estas Imágenes Él Las Envía Y Las Vende Y Hace Un Negocio De Eso Y Dice Que Las Bendice Y Las Exorciza En serio Va a Seguir Usted Creyendo Estas Doctrinas Va a Seguir Creyendo Estas Ideas Equivocadas Cuando Hemos Visto El Día De Hoy Que Esta Que Todo Esto Es Idolatría Quiere Agradar A Dios Adórele En Espíritu Y En Verdad Arrepiéntase De Sus Pecados Arrepiéntase De Esa Idolatría Arrepiéntase De Haber Creído En Estas Doctrinas Y Entregue Su Vida A Cristo Confiéselo Como Señor Y Salvador Y Verá Como Dios Le Quitará El Velo De Sus Ojos Y Empezará A Caminar De Acuerdo A La Voluntad De Dios Y A Lo Que Verdaderamente Dios Dice En Su Palabra Y Quiero Terminar Esta Participación De La Biblia Lo Dice Con El Salmo 115 11 Del Versículo 9 Al 11 Dice La palabra De Dios Hoy Israel Confía En Jehová Él es Tu Ayuda Y Tu Escudo Casa De Aarón Confiad En Jehová Él Es Vuestra Ayuda Y Vuestro Escudo Los Que Teméis A Jehová Confiad En Jehová Él Es Vuestra Ayuda Y Vuestro Escudo ¿Quién Es el Único Que Es tu Ayuda Y tu Escudo Es Dios Es El Dios Verdadero Es El Dios Creador Es El Dios Padre El Dios Hijo Y El Dios Espíritu Santo Ellos Son No Las Imágenes No Los Santos No Las Vírgenes Solo Dios Y Solo La Escritura Nos Pueden Llevar A Ese Encuentro Vamos A Orar Señor Dios Padre Santo Padre Eterno Yo te doy Gracias Por Este Tema Te Pido Y Te Pido Por La Vida De Este Sacerdote Adam Cota Te Pido Que Tú Puedas Quitarle ¿Verdad Señor Toda Toda Venda De Sus Ojos Que Le Puedas Ayudar A Entender La Verdadera Doctrina Que Viene En Tu Palabra Que Le Puedas Enseñar Cada Palabra Para Que Él Pueda Rendirse Y Pueda Arrepentirse Y Pueda Entregar Su Vida A Cristo Y Enseñar Conforme A Tu Palabra Y Tu Voluntad Señor Te Pido También Por Todos Aquellos Que Están Entregados A La Idolatría Que Tú Abras Sus Corazones Su Entendimiento Quites Todo Velo Señor Y Les Pongas Esa Actitud De Verdadera Adoración Y De Obediencia A Ti Porque Sabemos Que El Principio De La Sabiduría Es El Temor A Jehová Es El Respeto Reverencia Y Honra Hacia Ti Señor Te Pedimos Que Pongas Un Corazón Así Que No Nos Permitas Caer En Idolatría En Ninguna De Sus Maneras Sino Que Podamos Adorarte Bendecirte Y Alabarte A Ti Todos Los Días De Nuestra Vida Te Lo Pedimos Te Damos Gracias En El Nombre De Jesús Amén Dios Le Bendiga Dios Le Acompañe Dios Le Guardia Este Fue El Espacio B La Biblia Lo Dice Lo Dice Dios Ministerio De Cristo Con Amor Para El Amor En Dice Dice De Adorarte P Ce Gracias por ver el video.